Hola, buenas a todos, soy Psychomanty. Bueno, estamos aquí en la segunda parte de la estrategia individual de Moon. Y bueno, os voy a explicar lo que se va a hacer aquí. Me he venido para acá, para la cúpula. Me he pillado el arma de rayos, ¿vale? La que los convierte en palomita. Después me he pillado el arma de rayos. Y bueno, ahora me voy a pillar una tercera arma, ¿vale? Que está aquí afuera de la máquina. Y sería para poder hacer puntos para el tema del tuneo de las cosas, ¿vale? Porque nos hará falta... Del pirateo, perdón. Del tuneo, no del pirateo, ¿vale? Nos hará falta puntos porque serán 5000 puntos cada vez que pirateemos las cosas. Los martillos y las bombas y eso. Entonces, nos pillamos este arma, ¿vale? Que es ligera y no da ningún problema para corretear con los zombies y eso. Bueno, entonces vamos a estar corriendo o aquí, ¿vale? En este lado o en el otro lado. Depende de donde esté el astronauta para que no nos moleste. Y ya sabéis, no matarlo nunca porque mientras más veces se mate, más duro está la siguiente vez cuando vaya a matarlo otra vez, ¿vale? Y no nos conviene en rondas altas. Entonces, ponemos las claymores, que es lo que hago yo siempre. Por si nos quedamos sin munición y no nos dan nada, nada, nada. Pues tiramos de ahí, ¿vale? Entonces, que llaman para desactivar la máquina, ¿vale? De la cúpula o de la... O de la... El túnel 6, que son los dos que nos interesan. Pi o Epsilon, pues vamos corriendo para allá. O no matamos a ninguno, a ningún zombie. Y vamos corriendo para allá y a la vuelta tiramos agujeros negros. Que es lo último que yo haría, pero bueno, en un caso extremo, antes de que rompa la cúpula, mejor hacer eso. O, si no, hacer lo que yo haría, que sería intentar hacer la ronda rápido, 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 tirando agujeros negros y dejando un tirado solo para poder desactivarla sin problema, ¿vale? Se puede hacer, se puede hacer, pero hay que tener un poco de maña. Bueno, vamos a empezar la ronda y os quito ya en práctica. Bueno, entonces nos vamos a colocar por aquí. Vale, y ahora ya los vamos reagrupando. Iremos combinando esto con agujeros negros, ¿vale? Para no gastar la munición... Vaya, y aparte para que veáis cómo va la cosa, ¿vale? El astronauta está por ahí atrás. Ahora, de momento, no nos va a dar ningún problema. Bueno, ya los tenemos ahí todos reagrupados. Matamos ya. Está la primera vez. Vale, vamos mirando para todos lados porque salen de todas partes, ¿eh? En este mapa, el tema de lo del martillo, que yo decía que no lo cogierais y tal, tampoco hay ningún problema porque como salen por todos los sitios, el tema aquí de martillo, nada, tampoco, no hay ningún problema. Vale, entonces como tenemos sitios donde... Como esto es individual, si fuera de dos jugadores, no. Estaría uno ahí donde está el astronauta ahora y otro aquí. Pero bueno, al no haber problema de que te vayas a encontrar con tu compañero, pues esta vez lo hacemos así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora tiramos un agujero negro. ¿Vale? Entonces, nos ha soltado algo. Tiramos otro rápido, ¿vale? Tiramos otro rápido para que nos dé tiempo sin problema a piratearlo. ¿Vale? ¿Cómo ha tocado? Pues nada, pues ya está. Entonces ya directamente, ¡pa! Coge, fuera. Si hubiéramos tenido un tercer agujero negro, pues lo hubiéramos tirado sin problema y ya está, ¿vale? Ay, que le gusta pegar guantazo a mis amigos. Bueno. Creo que los tenemos más o menos regrupados también otra vez. En el caso de que nos hiciera falta, lo que he dicho, hacer punto porque no hace falta hacer punto. Pues nada. Tiramos de aquí. Tiramos de armas. Pero ya os digo, eh, con mucho cuidado, con mucho cuidado para que no nos tiren porque te confías, empiezas a disparar corriendo para atrás. Y, 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 y vaya. Y, 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 y en el momento menos pensado, eh, te, te atrapan, eh. Hay que tener un cuidado que no veas. Yo siempre voy disparando pero con un ojo detrás. ¿Vale? Bueno, ¿que queremos utilizar la claim? Bueno, pues como ahora todavía están medio blandos, pues ya está, pues lo utilizamos y ya está. ¿Vale? ¿Que queremos utilizar esta también? Pues nada, en ningún caso también que haga falta. Lo que pasa es que esta vez ya ven cuando falla también, eh. Vale, entonces. Yo creo que esto está ya terminado. Y aquí estaría el último. Vale, voy a esperar a ver si ahora toca la máquina, eh. Y si tocará la máquina, pues voy a ir, eh, vaya, aunque ya no voy a seguir la ronda, pero para que veáis como lo haría rápido, 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 eh. Y tirándolo vuelta a los agujeros negros. Si sale, eh, si no sale, pues nada, lo dejo aquí. Vale, que parece que no va a salir. Eh, bueno gente, eh, recordaros que, que eso, que os suscribáis, eh, que votéis me gusta. Eh, que sigáis viendo los vídeos, que, bueno, que creo que están teniendo, eh, buenas críticas. Eh, y bueno, y eso. Y, ya sabéis, apuntaros al torneo, ¿vale? Que hay mucha gente interesada y, y que va a estar la cosa, va a estar la cosa difícil, eh. Entrenad y no os confiéis. Venga, hasta luego. Listo. Sí.